la naturaleza es sabia y no se equivocan, ella nos ilumina, nos enseña, nos invita a imitarla y así, como todas las grandes cosas, a orillas de un río incesante, imparable, generoso, comienza a elevarse Puerto Plaza Molan Towers Puerto Plaza, el único centro de servicios a cielo abierto de la ciudad de Santa Fe, nos propone un nuevo punto de encuentro otra forma de conectarnos, un estilo de vida diferente, un espacio pensado para el bienestar de la comunidad donde los conceptos de servicio y esparcimiento se resignifican para convivir en armonía con la naturaleza y una arquitectura innovadora el río que nos inspira nunca se detiene, la ciudad no se detiene somos parte del crecimiento, somos evolución somos Puerto Plaza, donde la ciudad y la naturaleza se conectan, ofreciendo una experiencia única IDEA TANTO DEA DIE